¿Dónde está ella? Muy campante en mi cama Aquí me vino a caer Sí, ya estoy hablando de ti, nena ¿Qué quieres estar nada más? Está lloviendo Está lloviendo ¡Techi! Está lloviendo Está lloviendo Está cayendo granizo Miren Está cayendo granizo Las bolitas se miran ahí Buenos días, familia Apenas levantándome Miren cómo está la lluvia Cómo amaneció Ya es miércoles Feliz miércoles ¿No quieres salir? Apenas levantándome se ven los ojos pinchados Porque me voy levantando Yo ahorita desperdí a Juanito Porque ya va a ser hora de que se levante Para que se arregle para la escuela Brenda se acaba de ir Se le agarró la lluvia Yo creo Miren cómo está No llovió anoche Para llover Ahorita La nena Está en mi cama Brenda la voy a poner allá Porque estaba lloriqueando Y me la voy a poner allá Y allá está bien campando Voy a ver si ya se Ya se despertó Juanito Porque a veces me queda ahí Medio dormido Y ahí se levantó Ya se levantó Porque así Ya van a ser las 7.20 Uy no Voy a este A lavarme los dientes Porque me acabo de levantar Nada más que quise mostrarle Rapidito Cómo estaba lloviendo Y miren la nena No Cómo voy a estar acostada arriba Ahora quiere estar arriba Mira Bien dormidota que estaba Mira Miren Bien dormidota ella Bien campante Y la Daisy le enseñó ¿Va Daisy? Sí Tú le enseñaste De hecho Tú le enseñaste Que debe de estar en la cama Cuando se meta aquel cuarto Y ahora no quiere bajarse Miren Ahora no se quiere bajar ¿Mmm? Sí nena Estoy hablando de ti nena De ti estoy hablando Ok ¿Qué quieres que te baje? No ahí va Ya va De hecho ahí Ahora van a estar las dos arriba En mi cama En mi cama ¿Cómo ven? Mira Mira Ahora sí Yo tengo que dormir en el piso Qué lindo peluchito Qué lindo peluchito Qué lindo peluchito Miren La dice Le queda bien Porque está aquí también Bueno Ya voy a apurar Voy a lavar la cara Voy a lavar la cara Y los dientes Y ya Hoy nomás la lluvia está Todo lo que da Miren mis chongos Esta noche me duerme un poco tarde Y eso que no No terminé el videito Me faltan las fotos Ahorita se las pongo de volada Y sí No sé si vayamos a ir al jean A ver qué Miren nomás Cómo está de oscuro Está Bien oscuro De que pues Está bien este Bien fuerte la lluvia Está bien nubladísimo Bueno Me voy a apurar Ay me veo colorada ahí Es por la luz yo creo Es por la luz Que se ve así Voy a poner mi crema Que es la que siempre uso Para el día Un poquito nada más No hay la lluvia Ya Juanito ya desayunó Ya está listo Listo Y yo estoy calentando mi té Yo estoy calentando mi té Chicas Pero tomame un tecito ahorita Listo Listo Ya está Ya está Voy a amarrar la lluvia Porque ya me dio calor Ya me dio calorcito Ya está Ya está Ya terminé Voy a ver qué hora es Porque No se me vaya a pasar Voy a apagar el autobús Voy a apagar a los chicos Luz Luz Todos oscuras Mi té Acá está calentándose mi tecito Anoche lavé Las esponjitas Miren Lave mis esponjitas anoche Se limpiaron dos Más o menos Pero pues por lo menos Las desinfecté Y acá está mi té Apenas va a empezar a hervir Ya nada más esperar Y acá Voy a este Nada Poner las fotos de una vez Para subir el videíto Miren la lluvia Ya no está lloviendo tanto Ya fue una pasadita Nada más A ver Son las 7 37 Es temprano todavía Ya tiene uno que está al pendiente De Como a las Como a las 7.50 Faltando 10 minutos Para las 8 Ok chicas Me voy a apurar con esto Porque anoche no lo terminé No lo terminé Se me hizo tarde Y aquí está la leche Aplastándome todo Aplastándome todo La leche Quiere estar ahí arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está este? ¿Dónde está la nena? Ha de estar abajo de un sillón Porque acabo de ponerles comida Ahí les puse comidita En ese trastecito Y en el otro trastecito Tiene croquetas Lo más comió poquito Buenos días familia Terminando de desayunar Y me estoy tomando este Miren Para que me dé energía Y ya terminé de desayunar Me comí ¿Qué? Cuatro huevitos Cocidos Y una mandarina Esta fue mi fruta Una mandarina Vamos a ir al gym Con mi hermana Vamos Porque ustedes también van ¿Verdad? Y este Ya estoy lista Nada más voy a acomodar Mi cama Que es lo que no he hecho Y también el videito Ya lo tengo listo Pero lo voy a poner más Más tarde Porque está muy temprano Sí, más tarde Ay, qué rico está esto Saludcita familia Está bien rico Que no tiene No tiene azúcar Hay de muchos sabores Hay de muchos sabores Bueno Pues ya Aquí ya Ya voy a acomodar Mi cama Por lo menos Para dejar acomodada Mi cama Porque no me Este Nada más me cambié Y Me tardé un poquito Con lo del videito Poniendo fotos Y pensando Que cuál Y cuál sí Y cuál no Y aquí está la DC Nada más ahí quiere Estar la DC arriba No puede estar Ahí abajo Bueno Mientras Vamos para acá Porque acá Si tengo el tiradero Acá Si tengo tiradero Que se prenda la luz De por sí Ya salió el solecito Ahorita que me acuerdo Miren Ya salió el solecito Ya se está poniendo Ya se está poniendo Bonita el día A ver A ver No se ve de aquí Ahí está Miren Qué rico se ve Que salió el sol No sé si esté fresco No creo Porque cuando estaba Cuando estaba yo viendo Pues sentía un poquito fresco Pero ahorita voy a ver Y así voy Chicas Voy a ponerlas aquí Para que me vean bien A ver Ahí está Miren De pin Y con tenis blancos Con tenis blancos Tengo el celular aquí Por si mi hermana me habla Y así voy Ah y voy con el cabello suelto Ahora sí me voy a llevar El cabello suelto Porque llevo unas chonguetas aquí Es que quiero hacérmela Más para atrás Creo esto Lista Y ya Así Ok Voy a apurarme aquí Acomodar Mi faja Esta nada más Me la pongo en el día Bueno sí He dormido con ella también Algunas ocasiones Pero más para el día Tiri 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 Voy a acomodar La cama Voy a acomodar Tiri Ahí está Ya terminé Me voy a poner la uña De una vez Miren Esta es súper rápido Porque se me cayó Esta Estoy tirando aquí todo Y aquí está A ver A ver A ver Cuál es A ver Cuál es Y es Esta Voy a poner Un poquito Y ahora sí Es que está Dura Para salir Y no tengo Fuerza En esta mano Ahí va Ahí va Ahí va Listo Y súper rápido Miren Ya Vamos a esperar Un ratito Me gustaron mucho Me gustaron mucho Estas uñas Y ese día Que fui a la tienda Con Brendita Estas son las que agarré En Walmart Miren Estas Son como las que se puso Brendita Y que las encuentro Y me traje estas Y estas que tienen Como un brillito Blin blin Como transparentes Pero con Blin blin Ya tengo bastantes Ya tengo bastantes Ya Ya está Miren Rapidito Esto es lo bueno De esto ¿Verdad? Me quedé volada Ya Ahí tienes Tus uñas Puestas Ya Ya acomodé Mi cama Pero yo creo Que voy a Ni la vida Acomodado Porque mejor Voy a lavar La colcha Ya es justo Y necesario Porque como estuvo Estuvo Este El cachorrito La nena Estuvo arriba Y como que Me manchó ahí Y es lo que estoy Viendo Que Si mejor La voy a Meter a lavar Que la quita De una La quita De una Para meterla A lavar Más que Estoy acomodando Aquí un poquito Miren Estos lentes También padres Estos lentes Estos lentes Este Venían En el En el paquete De Fashion Nova El que le llegó A mi hija Le llegaron Dos paquetes Y este Y me dio uno Y estos son Ella también Nos encargó Estos Y venían En el paquete Miren También padres Están chidos Para el sol Pero cuando uno sale Así como para Cuando uno va a salir A comer Con amigas ¿Verdad? Muy fashion Bueno Ya que ya acomodé Ya le puse mi uña Y creo que ya Voy a quitar eso De una vez Mejor Para meterla a lavar Ay no Ay no Volver a quitar esto Y aquí nos va volando La greña Aquí va mi hermana Manejando Buenos días Buenos días Por este lado Gracias a Dios Un día más Y eso es la mañana 10 de la mañana 10 con 20 minutos Así que no vamos tan mal Y pues Ya es miércoles Un día más Ya gracias a Dios Y pues ya se quitó la lluvia En la mañana Estaba todo lo que daba Hasta granizor Hasta granizor Sí ahí lo mostré Lo que se los grabé Taba bien chiquitita Pero sí La bolita parecía de frijol Sí estaba bien chiquitita Yo creo que era más grande ¿Verdad? Pero sí se escuchaba Bastante en el techo Bien Estaban cayendo Nomás fue así rápido Así Pero Se puso bien negro O sea Todo de repente Se empezó a hacer todo Y no seguro Ajá Y sí Más de que pues ya Ya lo bueno Que ya se puso bonito Todo el día Pero así a preventa Para el bochorno Porque la lluvia que cayó Todo eso va a evaporar Evaporar Sí Así como feo Como mucho calor Como sofocado Sofocado Como que no puede ni respirar Y miren así como está de bonito Este puso hermoso Ay como está de verde Todo A ver también me encanta Cuando se va poniendo así Me encanta Cuando se va poniendo así Cuando va poniendo ese verdecito Todos los árboles El pasto Todo bien bonito Pues aquí ya vamos Ya vamos a llegar Hoy vamos a trabajar ¿Qué? La nalgotota Vamos a esponjar la nalga Familia La nalgotota Ay Ya se me perdió Espéreme Es que como la volteo Ya Vamos a esponjar la nalga Familia Es lo que nos toca El día de hoy Así que pues Es lo que vamos a hacer Hoy Nalga Pegada por la pierna La pierna va a pegar Sí pues sí Vamos a incluirla también De focas más en el glúteo Pero como que iba poquito Pues iba un poco de la pierna Y también lo podemos hacer O sea también Tierra No yo me voy a enfocar En la nalgotota ¿Para qué quieres más? Yo sí quiero más Bueno yo no tengo Pero ella sí Yo necesito Se ve así redonda Mejor me pongo el calzón de esponja Y ya no va a salir Pero ya lo tienes Pues sí Ahí tengo un calzón de veras Me acorda Para la otra vez ¿Te imaginas? Tarán Trae tu calzón de esponja A hacer ejercicio Te va a mover No voy a salir empapada De atrás Porque el sudor Lo voy a Por el sudor Vas a llegar a la casa Se va a desfribir Ay no Qué tontería Nada más que imaginarme ¿Verdad? Póngatelo un día Te lo voy a poner ¿Verdad? Te van a decir Los que me conocen Ahí en alguien ¿A la chingada? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué? Te van a decir ¿A la chingada? ¿Y esa qué le pasó? ¿Cómo le hiciste Para tener esas margas tan hermosas? De un día De la noche a la mañana De la noche a la mañana Si no estabas así Ay es un secreto No te lo voy a contar Porque es mi secreto Ay está loca Bueno es pura broma Porque luego se la cree Es pura broma Puro cotorreo De nosotras Ya nos conocen Ya nos conocen Broma para nosotras mismas Ajá Nos gusta reírnos Y pues disfrutar el día A mi hermana le hago reír Y ella me hace reír a mí Y eso es lo bonito Que llevarla bien Y disfrutar Cuando demos juntas También ¿Verdad? No creo que nos vayamos a comer El día de hoy No Hoy no se me antoja nada Es que desayuné Yo también desayuné Me desayuné ¿Qué? No pesado Pero rico Yo en mi acuerdo Cuatro huevos Cuatro huevos Cuatro o tres Cocillitos Ah chingada Yo me comí dos Y una fruta Que es una mandarina Es lo que comí Ahorita Bueno ahorita no tenemos hambre Pero a rato Pero quién sabe A rato que salgamos Vamos por ahí A comer la sopita Pero no creo Pero a ver qué pasa Como dice Isabel Ya que salimos del gin Como que ya venimos Con ese poco de hambre ¿Verdad? Pero pues aquí tengo Mi proteína Frito Mira este bote Está más grandecito Está grande ese Sí No Este sí me llena Creo que no me alcanza a tomar Ese está demasiado Sí sí está grande Está grande Este sí Está alcanza como para Un buen rato O sea Están tomando un buen rato Este sí me llena Mira A mí me encanta este sabor La fresa Como crema ¿Creesas o crema? ¿Creesas o crema o nada más pura fresa? No sé Es pura fresa Pero está como espeso Es lo que me gusta A mí no me gusta Está espeso como que No A mí sí Se me atora No a mí sí me gusta Me gusta más ralito Siento que lo Siento que como que Me va a llenar bien O sea que me va a Dejar Bien mi estómago Ándale Y la otra está más ralita Ajá Ay me gusta la otra Como si fuera leche Pero bueno Ya llegamos aquí Al asunto A darle con toda la mejor actitud Al asunto pendiente Miren nomás Para que vean Lo bonito que está Lo que se ve Miren los arbolitos Me encanta Pues aquí estamos Llegando Ahora sí vengo con ganas No sé Tengo ganas de hacer ejercicio Ay qué bueno Como que no vengo flojerada ¿Será esto? ¿En serio? ¿Hará milagros? Sí es cierto Ya lo llevo más de la mitad ¿Será cierto? A lo mejor es esa cosa Hijo de eso Me voy a tener que echar uno Yo también Te lo recomiendo Con eso vienes muy alterada Con la nalga No sé Vengo Me siento muy alterada Como que ¿Quieres engañar? Ah quiero engañar Ya no sé Qué quiero hacer La cosa es Es de que vengo Con mucha energía Viene que ir alterada A la Mari Bueno pues vamos Ahora sí Vamos a quemar La energía Que me está dando El ¿Cómo se llama esta cosa? Bang 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 Bueno ya Ya mucho bla bla Ya salimos Muy bien Rico el clima Ay Está poniendo mucho aire Bien rico María ¿Para dónde vas? Tú vas para acá No tú vas de qué lado Y yo para este lado Sí pues ya salimos De aquí del gym Hicimos nuestro ejercicio Miren nomás Qué bonito Sigo el día Ya que en la mañana Estaba la tormenta Me siento cansada Porque fue De pompis Y un poco de pierna Estuvo duro María Sí estuvo duro ¿Cómo se? El ejercicio Yo también Me bañé en sudor Es increíble Como no suda A mí me gusta suda Yo siento que si no sudo Haciendo ejercicio Como si no hubiera hecho nada Me gusta sudar Porque Hay veces que no sudo Lo suficiente Como que Tú te sientes seca Me siento seca Como que no estoy haciendo nada Por eso sí Este Cuando me sudo bastante Es que los abanicos A veces los Los tienen todos Todos prendidos Y uno pues Se seca No suda No está ni tan caliente Está bien el clima Está muy bonito Déjame agarrar el aire Todavía estoy como Medio desmayada Estás temblorina No temblorina Pero Me quedo un poquito De este Pero ya está todo caliente El pan pan No lo puedo dejar Para el rato En un frío ¿Verdad? Pan pan Así mejor me tomo Mi proteína Yo aquí la tengo Y ya está Todavía fría Pan 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 Vámonos Vámonos A casita Pan 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 Gracias por ver el video. 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 Y acá está todo lo que le voy a poner. Me encanta esta fajita, de verdad. Y pues voy a hacer también un arroz blanco. Ahorita que terminando de aquí, ya le voy a poner esto porque ya se empieza medio a dorar los champiñones. Y así se me encojó la fajita. Uh, pues aquí me va a salir para, no sé cuántos platillos me pueden salir aquí. Para otros dos días más o dos días, miren nomás. Y ya que, y ya otro ratito más, le pongo la fajita. Y ya, qué rico se ven los hongos. Ahí está. Le puse un poco de mantequilla y un poco de aceite. Pues sí, familia, de lo que estoy cocinando. Aquí tengo esos trastecitos de la mañana. Y también pasamos por un, es muy, miren nomás. Se nos antojó a mí, a mi hermana. Y pues dice, mi hermana, vamos a comprarnos un. Ya tenemos mucho que no tomamos uno de estos. Y así que pues nos vamos a comprar un. Y pues, más de que este, pues me va a quitar un poco el hambre. Y pues de una vez voy a tener ya lista mi comida para cuando me dé hambre. Y está bien rico. Es de banana con almendra. Y no sé qué más lleva. Es también delicioso. Y sí, pues eso nos antojó. Y más que no me tomé mi proteína, la tuve que guardar. Y ahí para el rato. Ay, huele bien rico esto. Yo tenía que no me hacía también unos hongos así. Con la fajita. Voy a hacer arroz blanco. Pero le voy a poner... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto que me gusta ponerle. Que viene de todo. Para que me salgan a ver cuántos platillos me salen para mañana. Por lo menos. Para ponerle al arroz. Me gusta ponerle de esto. Ya que termine de aquí. Lo voy a hacer. Ya se empieza a medio a dorar. Buenas tardes, familia. Acabo de subirles un videíto. Ya van a ser las tres. Y también hice un TikTok. Así para que vayan ahí a seguirme al TikTok. Y sí, a ver, lo tengo como iris valenzuela. Espérenme. Les voy a mostrar porque hay muchas no saben. Y nomás que me tardé. Ay, no me salía, no me salía. No crea que les dé al 100. Pero ya hay más o menos ya... Ya les dé mover a estos. Ay, ay, ay. Espérenme. Aquí está. Nada más que voy a bajarle la luz para que lo puedan ver. Miren, chicas. Aquí está mi TikTok. Ay, no se ve. Espérenme. Dejen de bajarle más la luz. Para las que quieran seguirme. Allí. No subo así seguido, seguido. Pero ahí trato, chicas. Ahí trato porque no crean que les dé al 100. Pero ahí está. Miren. Este es mi TikTok. Acabo de subir un videito ahí. Miren. Para las que me quieran seguir. Me buscan. Y así está mi foto ahí. Ay, se perdió. Ya. Se perdió la cámara un rato. Y sí, acabo de hacer un TikTok. Y para que me sigan. Me sigan ahí también. Y bueno, pues ya va a llegar Brenda. Ahorita le voy a hacer un salmón. Y ya que me acuerdo. No lo saqué. Ay, ahorita se descongela. Esto es un pedazo. Ay, no. Se me olvidó. Quiero bien sacarle el salmón a Brenda porque quiere ella hacerse una ensalada y el salmón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Miren. Aquí está el salmón. Ahorita se va a descongelar. Yo no sé por qué se me olvidó. Si eso es lo que le iba a hacer a ella. Porque quiere una ensaladita que tiene ahí. Y así lo va a acompañar el salmón. Una ensalada. Ay, cómo se me fue a olvidar. La verdad es que me entretuve ahí emocionada con el tiktok. Que no me salía, no me salía, no me salía, no me salía. Pero ya. Ay, que se empieza a descongelar. Listo. Y también ya está mi comida. Pero el batido me quitó el hambre. Y ya tengo más o menos de hambre. Pero como que ahorita no quiero. Mejor me voy a esperar más al rato. Y sí. Y nada más lo voy a hacer a Brenda. Que ella quiere salmón. Y una ensalada que se va a preparar. Voy a sacar la ensalada. Que la tengo escondidísima. Tengo la ensalada escondidísima. La de ella. Miren. Así ella quiere hacer su ensalada. Y con el salmón. Y. No, este arroz no le gusta. Porque ella no le gusta con lo que le pongo. No. Y también arroz. Ok. Acá está mi comida. Les voy a mostrar cómo quedó. Para el rato. Porque ahorita pues no. No tengo así que digamos hambre. Miren. El arroz blanco. Y la fajita. Con. Champiñones. Hongos. Como ustedes le llamen. Miren. Fíjense que no le puse toda la fajita. Porque. Era mucho. Y como la quiero acompañar también con una ensalada. Mi plato. Más de que no le puse toda la fajita. Pero ahí está. Mi comida lista. Y la de Brenna. Ahorita que llegue. Y a Parito le voy a hacer otra cosa. Porque él. No le gusta nada de eso. Ahí le voy a hacer otra cosa. Y sí familia. Eso de hacer TikTok. Sí se le va el tiempo a uno. Hasta que te salga. Si te gusta. Y ya. Y todas estas cosas. Sí. Y acá está la nena. Dormida. Dormida. Sí. Ya va a llegar Brandita. Ahorita se van a alborotar todos. Miren nomás. Qué floja. Con un montón de monos. No sé si hoy les vayamos a bañar. Pero yo pienso que sí. Porque ya es hora de bañarla. A la nena. Y a la Dechi. Que allá está. Metida. Miren. Miren cómo está. Ay no. Dechi. Miren. ¿Crees que es justo? Dechi. Te estoy hablando. ¿Crees que es justo eso? No está bien Dechi. Dechi. Miren. Para lo que le importa. No está bien estar así. Miren nomás. Ya. Los cojines van para acá. Ya cuando los vea. Ya están tirados. Porque la señorita. Está metida. Ahí. Así le gusta estar. Ay no. Ya que cambie de sillones. Yo no sé qué vas a hacer. No me quiere regresar a ver. Porque sabe que la estoy regañando. Bueno. Me acabo de subir el videíto. Lo bueno que ya subí un videíto. Esta tarjetita también tiene. Unos videítos. Creo que están dos aquí. Y sí. Y ya. Pues voy a esperar a Benedita. Por cierto. Yo creo que ya me llegó mi café. Según ya hoy. Ya me llegaba el café. Ayer no me llegó. Hasta hoy. Lo que encargué de café. Ah y también Benedita me encargó un este. Un lápiz. Para. Para las pestañas. Para pegarme las pestañas. Dice que ese lápiz. Es más fácil todavía que. Que ponérselo en la pestaña. Creo que también ya llegó. Y sí. Al rato voy a checar el correo. A ver si ya están ahí. Y bueno. Pues así. Me hice una trenza así. Porque voy a traer una coleta aquí. Me había agarrado una coleta. Pero mejor me hice una trencita. Me gusta como se ve mejor así. Y ya. Bueno. Voy a esperar a Brenda. A ver. Si ya quiere comer. O si no. Pues no hago el salmón luego. Las veo un rato familia hermosa. Y pues acá. No he hecho lo que debo de hacer. Este. Uy. Ay no. Estaba bien escuro. Me puse estas chanclas. Pero hace mucho ruido cada vez que piso. Es que están como resbalosas. Miren. Están como resbalosas. No sé cómo. Este. Tengo ropa todavía aquí que lavar. Eh. Ya está la cobija. Y voy a sacar esta. Esta otra cobija aquí que se secó. Voy a doblarla. Y voy a meter esa a secar. Para atender mi cama. Porque pues. Si no. Para cuándo. Ya viene Daisy. La Daisy está regresando a ver allá. A la puerta. Yo creo que ya viene Brenda. Porque se quedó viendo. Ahorita va a entrar. Nena. Ya viene Brenda. Brenda. Nena. Ahí ya está. Ahí está. Ahorita que la escuche. Miren. Ya viene por ahí, ¿verdad? Ahorita va a entrar. Se queda viendo. Yo creo que la miro pasar. Está corriendo mucho vientecito. Bien rico. Está muy padre el día. Miren. Ya regresa a ver. Ahorita entra. Ahorita entra. Se está tardando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se puede ni salir. No se puede ni salir. Oh, pasó al correo. Apenas iba a decir que pasara al correo. Ya llegó. Ya llegó. Ahí va, mira. Ahí va la nena. Ahí va el pedacito. Corre, corre. Mira, mira. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó el correo. Ya llegó Brenda. Sí. Sí. Mira el pedacito. Entonces se alegra Brenda. Mira, mira, mira. La chaparrita se alegra. Mira la Daisy. Mira la Daisy. Mira la Daisy. Ay. Quiere que le hagas caso. Mira, mira, mira. Mira la nena. La nena. Ahí era la nena. También se alegra la nena. También se alegra la nena. Ahí esa nena. Ya llegó el correo. Vamos a ver qué nos trajo el correo. Sí. Los juguetes. Vamos a ver. Ah, ya llegaron los juguetes. ¿Están rápidos? Sí. Ah, el café. El café también. Ya llegaron los juguetes. Miren. Oh, cielos. Miren, Daisy. Mira, mira cómo se emociona Brenda. Cómo se emociona. Mira, Daisy. Mira la nena. Mira, Brenda, la niña. Hola, niña. Mira la nena. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale la nena. ¡Nena! Acá. ¡Nina! Mira. Ahí está otro. Ahí está otro, nena. ¡Ay! ¡Ay! Avientalos. 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 ¡Ay! Ahí está. Ahí está. ¡Adi, ti! ¡Adi, ti! ¡Detchi! ¿Qué traes uno, Detchi? Mira. Le da la encargada una bolsa de puros juguetes. Mira nomás. Mira que ella quisiera tener la boca más grandota. Mira, mira, mira. Ay, Brenda. No sabe ni cuál agarrar. Mira. Para recoger más. Mira cuántos juguetes. Ahí está Brenda. Todo lo que encargó. Ahora una paleta. Chancla. Patos. Una banana. Una estrella. No, es un... ¿Cómo se llama? Un... Ya se me fue a mí también. ¿Cangrejo? Una dona. Mira nomás. Todo lo que les encargó. Una bolsa llena de puro juguete. De lo que les gusta a ellas. Y él la dice. ¡Ay! La dice. Pues ahí está. Ahora sí. Ya vas a tener que ver qué juguetes están ahí que... Pues voy a donarlos a los grandes. No, para donarlos. Eso es para las otras... Para otras mascotas. Este... Para donarlos. Y ya dejarlos más chiquitos. Pues lo que ellos más juegan los... Lo que más les gusta. Mira. Y también llegó... Este es el... El lápiz que me dijiste es para las pestañas, ¿verdad? Este tiene dos. Oh, tiene dos. Uno patino para mí. Un transparente y uno negro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira qué bonitos! ¡Miren! Parecen plumas. Y son para pegar las pestañas. Sí. Pues yo quiero el transparente porque el negro soy bien desesperada y luego puedo mancharme todo el ojo ahí. ¿Van a ver? No. Ese es el mío. Ese es el transparente y ese es el negro. Ajá. Ok. Es el negro. Miren nada más. Y sí. Bien contentas. Ahora sí voy a estar todo aquí tirado. Ahora va a destapar mi café. Ahí está mi café. Miren. Ya llegó mi café. Ya no tenía nada, 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 nada. Ya no tenía nada, 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 nada. Te saqué el salmón. No sé si ya quieras ahorita o más tarde. Ya ahorita. Sí tenía hambre. Con ensalada. Ahí está ya con ensalada. Nada más que se me había olvidado sacar el salmón hace rato y ahorita lo acabo de sacar y se va a descongelar. Ahí está. ¿No va a perder el café? Sí. Pero ahorita está. Ahorita se descongela de verdad. Me está sacando el café. Mi café. Mi café. Pues vienen dos cajitas, pero de diferente sabor. Este es, este ya lo había encargado. Bueno, pues, sí me gustó. No mucho, pero, pues, que venía con ese. Es este blanco forte. Forte, algo así. A ver. Ay, no sé, mira. Y este es blanco legado. Creo que sí. Sí, se dice así. Blanco legado. Así se dice. Miren. Gracias a mirar blanco. Ahí está. Oh, ese se... Oh, mira, no sé, míralo. El blanco y el negro sí. Sí. Están bien. Y esto lo recomiendo mucho mi cuñada porque ella usa de este y se pega las pestañas bien más fácil, dice. Pero yo creo que yo ni porque sea más fácil, tengo que practicar con eso de las pestañas. Yo tengo que tirar mi maquillaje a los niños. Sí, Brenda tiene mucho maquillaje que ya tiene tiempo con él y voy. Ponte a checar tu maquillaje que a lo mejor ya ni sirve y pues ya está ya caducado. Pero está más pegajoso al transparente. ¿Sí? Sí. Pero se seca rápido por eso. Es que dice que luego cuando te lo pintas, te pintas la raya, tienes que ponerte luego la pestaña. O sea, seca rápido y rápido pega también. Súper rápido. Pero a ver cómo nos va. Porque Briandita usa del otro que es como un pegamento y se lo tiene que poner a la pestaña y esperar para que se seque un poquito. Bueno, no que se seque muy bien, pero espera un poquito antes de ponérselo. Y sí. Bueno, ahora sí, chicas. Voy a ver lo del salmón y ya más tarde las veo. Ya más tardecito. Uy, se está descongelando. Es que aquí es súper rápido y como es nomás es un pedacito, súper rápido. Ahí está mi plato. Miren. Y con mi bebida, que no me la terminé. Qué rico. Y acá el salmón de Brenda. Vamos a checar. Yo creo que todavía le falta. Sí, le falta. Ahí está. Pues buen provecho, familia. Y a comer. A comer. A comer.